La capital de los simios Esta semana en capital de los simios Hackean sitio del Banco Estado y así nos quieren meter el voto electrónico Simios destruyen parte del cementerio general y hacen de las suyas en Plaza Baquedano No respetan a los vivos y no respetan a los muertos A Lavín no lo dejan hacer campaña ¿Viene Lavincito Comunica? Contraloría formula cargos a 7 generales de carabineros por su rol en estallido social Y la primera línea creo que ha recibido bonos por tirar molotov Todo esto y mucho más en donde? En la capital de los simios Formación completa otra vez? Formación completa Sí, volví, desperté ¿Cómo está vos, Fancho? No sé cómo venía la manzana mía Ese bello durmiente Desperté ¿No le hizo casa a la abuelita que fue a venderle fruta en la casa? Claro Oye, desperté, ¿no? Vengo bien, me hizo bien dormir ¿Podríamos decir que Fancho despertó? Hace tiempo ¿Cómo estamos, profe? Bien, bien acá ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, pues Bien, súper bien, aquí Excelente Esperando el 18 Oh Oh 18 de octubre Para fondearme en casa Sí Los desgraciados no levantaron la cuarentena hijos de la super hiper ultra mega grande de campeona soberana de la Esa misma Exacto Sí Será un 18 austero a solas Sí Sí, pero no importa Algo haremos Sí Nos meteremos al computador Sí A hackear sitios Sí, muy bien Ya sabemos de dónde proviene ese hackeo ¿De dónde, profe? Bueno, se pidieron en el banco Estado Pues no podía Ah, las filas que vi yo ¿No eran para el pan? No No eran las filas para el pan, no 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 era que tampoco hayamos vuelto al tiempo a los B Se les cayó el Wi-Fi O sea, que son peincapos El fin de semana detectaron que había un malware ¿Qué es un malware? Un malware es un programa que tiene contenido malicioso ¿Como un capitán? Ahí está Deberían tener un bien, ¿ver? Claro Un batón base Y entonces dijeron Aquí hay una brecha de seguridad que está rota Por lo tanto No vamos a atender a nadie Mientras esto no se solucione Y el problema es que La pobre gente que el día lunes de la mañana estaba ahí Esperando sacar su 10% Esperando sacar su bife Estaban todas las mamás luchonas Tratando de sacar el 10% que le retuvieron a sus parejas No, no, no Pero imagínate No es tanto la gente que llegó Imagínate a esa persona que hizo 2 horas de cola Y justo le tocaba a él ¿Cachai? Y llegó a la ventanilla así Y se cae el sistema O sea, el sistema estuvo caído antes No alcanzó a ser tan triste No, pero conociendo esto Estos gallos Claro, dejan de hacer la cola a la gente La gente va pasando a poquito Y adentro te dicen Es que ¿sabes que estamos sin sistema? Tiene que venir otro día Y el weón de ahí No le dice a los demás que están en la cola Porque se va enojado echando putillas Es que eso fue lo que pasó Yo hago eso Uy, me acordé de una que es la cuestión Pero me acuerdo de una vez que Fuimos con Fatshop al cine A ver la película Guerra Mundial Z Sí, de la mano Fuimos de la mano ¿Ah, sí? Fuimos en la mañana tempranito Como la 11 de la mañana Para aprovechar las funciones baratas Íbamos saliendo Ya había la media fin Y la partada Nosotros empezamos a hacer spoilers Son esos locos así como Nos dan ganas de matarlo Nos dan ganas de matarlo ¿Cómo te pusiste a gritar, güey? ¿Cuándo salimos? No, vos también, güey Vos dijiste el final de la película Pero vos también, güey ¿Vas a tener que hablar de esa película alguna vez, profe? Sí Sí, pero eso no se hace No se hace ese tipo de spoilers No, yo no La cosa es que estaba toda la gente Haciendo fila para poder entrar al banco Y le decían desde el banco No, tranquilo Estamos con un pequeño problemita de seguridad Pero apenas lo solucionemos Vamos a dejar pasar a toda la gente Sin problema El drama es que no se solucionó Y durante todo el día no tendrían Y la gente estuvo como Haciendo fila Y al final no va a sonar Es que cuando se cae el wifi Pues están cuesta A lo mejor tenían BTR No, BTR No, BTR BTR Claro Porque eso mismo Los desgraciados dijeron Que si le seguían haciendo broma Podían quebrar ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Que no veo ¿De veras? Están siendo pitancia Están orgívos Sí No, si no somos tan malos Si no se nos cae el internet Por favor Por favor, contrátenos Sí Bueno, el presidente del Banco Estado Llamó a la calma Dijo que no había problema Que todo esto Todo esto cierre Fue preventivo Así que Que a nadie le quitaron plata Aunque hubo casos de gente Que se metió Y cachó que no tenía plata En las cuentas Pero dijeron que Que era solamente Un problema de De servidor Y que no era problema De las cuentas Propiamente tal ¿Del qué sirve? Claro O sea, a mí me quitan Toda mi plata No me voy a asustar No tengo por qué asustarme Porque no es un problema La pantalla nomás Que dices Saldo celo No es que yo no tenga plata Que esa plata En teoría está respaldada Ah, ya Porque la libreta lo hizo O sea, si tú pasas La libreta por el este Te tiene que salir la plata Ya no se ocupa la libreta Por eso Tanto orgío Oiga, profe Pero en ese sentido Por ejemplo Ya si llega a pasar Algo así Como más grave Que la gente Pilla toda su plata ¿Quién responde? Yo entiendo Que tienen seguros Y todo eso Pero siendo banco-estado ¿Respondemos todos? No Porque es una empresa privada El estado Tiene participación Pero más de la mitad De su composición Es capitales privados Por eso que ya no es banco Del estado De Chile Ah, le quitaron del Sí Ahora es banco-estado De Chile ya no Claro Pero en todo caso Con jacobo no Estos gones roban igual Imagínense que cobran 200 pesos por hacer el giro 300 pesos por meter la tarjeta Y así Eso me sigue Creo que el pato se equivocó Escribiendo los códigos Ahí de seguridad Claro, pato Se escucha ahí al fondo Exactamente Y el problema está en que El banco tiene que responder O sea, existe algo que se llama Garantía estatal de los depósitos Pero eso es para cuando el banco Se va a la quiebra Ah, ok Que te responden por el 100% De lo que tú tienes ahorrado En cuentas de ahorro 80% en cuentas vistas Y me parece que 70% En cuentas corrientes De todo lo que tú tenías Depositado Pero esto ya se solucionó Sí ¿Sí? ¿Y se descubrió De dónde venía y todo? ¿O no? No, se cree que fue Desde afuera Internacional Ah, ya Que fue un hackeo Que le hicieron así Como porque estaban aburridos ¿Desde Venezuela? Capaz ¿Hacker de Bolivia? Bueno, es que Mira Para que te hackeen Desde Venezuela Primero ellos tienen que tener internet Ah, de verdad Pero está en la constitución Por favor Ah, es verdad que está en la constitución Sí, pues Que tienen internet gratis Claro Pero no hay Te hackearía Si pudieras Incélteme aquí Exacto Así que Estaban todos urgidos Estaban todos con Tan más urgidos Que mojas con retrasos Harto viejo el chiste ¿Sí? Sí Bueno, la cosa es que Se solucionó el problema En teoría En teoría Así que Esperemos que no vuelva a pasar Porque Que mejore la seguridad Al banco Que le paguen mejor Que descubran Quienes fueron Y contraten a estos Hacker Para que ellos hagan la seguridad ¿No vieron Mr. Robot Estos buenos? No Parece que no No Una serie que tenemos que hablar también Sí Mr. Robot Uff No, y que mejore también La seguridad de todo Estos tipos de sistemas Porque Nos quieren meter En los votos electrónicos Para las próximas elecciones Para la gente que no puede ir a votar Y se hackean Una cuestión del banco Imagínense el otro O sea ¿Qué confianza podemos tener En ese sistema? La página del CERVEL Ahora vale hongo Comparada con la página Que había antes Me acuerdo que Elecciones.gob.cl Que existía antes Era una página Que tenía más seguridad Y ahora no existe esa página Ahora te entraes La página del CERVEL Y ahí están los datos históricos Pero son unos datos de mierda Sí Que parten del año 1989 Cuando existen Datos históricos Desde la primera elección Que hay en Chile Están Pero los buenos Tienen que hacerse la paja A buscarlo No, porque tiene que ser Después de la dictadura Ah, de la dictadura Verdad Dictadura Exacto Ahí vale Si no Para atrás no vale Oiga El propósito de dictadura Se celebró Bueno El 11 de septiembre Que en el segundo bloque Vamos a estar tocando el tema Y los simios Hicieron de las suyas Ojo Pero era Habitual Y no sé si vieron la noticia Simio mató a simio Quiso matar a simio No, esa no la vi ¿Qué pasó ahí? Que un simio tiró una piedra A los pagos Y le llega a otro camojote ¿Vos qué nervioso en YouTube? Bien Uno menos Como estos locos Te acordes que estaba tratando De botar un poste Con un cable Y de repente Como que todos suelten Y un loco sale volando ¡Aaah! Uy, pues el loco murió Sí Hay uno que se subió Como un poste Y después se cayó Sí Con la cuerda Sí Y el que se cayó El caballo también Que se murió ¿Vieron como dos Que cayeron? No, sí fue ¿Y pero qué pasó en esto, profe? Bueno, les dieron permiso Para poder marchar Con distancia social Obviamente Con todo Pero es una marcha Que se conmemora Todos los 11 de septiembre Efectivamente ¿La hacía Gladys Marín? Me acuerdo Sí, la romería Cuando Gladys Marín Era mojado por el guanaco Y icónicamente Pero iba con una velita Yo me acuerdo Sí, porque era una romería Todavía me acuerdo Esa imagen de Gladys Marín Como gato mojado Porque era flaca Con el pelo así Como medio Y el maquillaje Y la chuga Cuando tenía pelo Oh, se cae él Se está yendo Al chancho, profe Usted, tío Tío, tío Tío Gladys Pero está viva en Cuba Ella vive Esta vive En todos los corazones De los comunistas Exacto Oh, pobre Gladys Ya Si tuviera estado vivo Mi tata Yo creo que Hubiera repartido Un pedazo de ella Cada uno No, pachó Primer strike Primer strike Sí Se lo ganó Perdón Bueno, la cosa es que Como es normal Ellos hacen su romería Van desde el monumento De Salvador Allende Que está en la plaza De la constitución Hasta el cementerio general Es el pique Que se pega Ahí van marchando Caminando Y toda la cuestión Pero al llegar Al cementerio general Estos desgraciados Fueron Y como todos los años Un grupo de no más De 60 desgraciados De simios Pero de los simios malos Ajá Fueron y bloquearon El tránsito Pero empezaron a hacer Tira a las murallas Del cementerio general 60 personas Sí, atacaron tumbas Hicieron barricadas Caneneros tuvo que entrar Con el carro lanzagua Hacia el interior Del cementerio general No deja ni siquiera Descansar a los muertos Ojo Que tuvo la culpa Los Pacos Porque entraron Al cementerio Ah, ellos son los culpables De provocar Sí Ya Ahí está Eso explica muchas cosas Llegaron y adentraron Con vehículos Allá armados Ahí está Que estén haciendo Tira a las murallas Que estén poniendo barricadas Lo mismo No, porque no estáis Respetando su libertad De expresión Ah, de veras Que Boris lo dijo ¿Seguimos? Sí Se me vio olvidar Así que Bueno, y después Estos desgraciados No contentos con eso Marcharon a la plaza Dignidad ¿Dignidad? En Dignidad Oye, caminaron caletas Sí En todo caso Para esas guayas No son flojos Claro Y estaban hasta Con cartelitos Y todo esto lo vimos Porque teníamos puesta La webcam de .fm Y .cl Ah, muy bien Sí Oye, hay una profe Que me hacía clase En la foto ¿Sí? De verdad ¿Qué te ha puesto Que era profe de historia? No Era de diseño Ah, chata Uy, parece que ella Estaba diseñando molotos Parece que ella Ah, mándale un lindo besito Y un saludo Sí, pues Mándale un saludo ¿Te lo dices como se llama? No 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 me interesa esta actura Qué bien Oiga, pero ¿Algún detenido? Aparte De todos los demás Qué buena la talla Este hecho ¿Cuándo? ¿Han habido detenido por esto? Ando chistoso Por eso Mirate que después Yo alcanzé a ver Cinco guanacos Ahí en Plaza Italia Cinco Y no hay detenido Y estos locos Se volvían a reorganizar Volvían a salir Volvían a salir O sea No hay cifras No Ah, pero ¿hay detenido? Hay detenido Pero no hay cifras Aproximadamente fueron 350 personas a la marcha Pero de cifras de detenidos No hay All right Pero esto pasó el día 11 Ahora estamos a día lunes ¿Ven a estar en la casa entonces? No, ¿dónde más que están en la casa ya? ¿Sí? Porque estos locos no les sale de por curado No, no Que el lunes Si el lunes se levantan Tienen que ir de nuevo A Plaza Baquedano A protestar Es que lo estoy haciendo por Chile Ya metieron la puntita Van a seguir ¿Te acuerdas? Me parece que fue Pamela Giles No estoy seguro Pero me parece que fue Pamela Giles O Florcita Motuda O un diputado de Revolución Democrática Que dijo que había que Pagarle un sueldo A la gente que iba a protestar A Plaza de Dignidad Porque muchos de ellos Habían perdido su trabajo Por ir a hacer ese deber patriótico De ir a protestar A Plaza de Dignidad Me huele a Florcita Motuda Sí, a mí me huele a Florcita Motuda Y proponían que el Estado Les pagara como un bono O un subsidio O un sueldo Por así decirlo Por ir Porque ellos Eran luchadores sociales Y lo estaban haciendo por Chile ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No hubiera ido a picar piedras para allá Sí, igual Sí, también A medio tiempo, sí Sí, me dieron Media jornada Media jornada Dejaron la calle La calle Carabineros Mira, no podéis tener una calle Y más Carabineros de Chile Y por la mala huea Bueno, dejaron toda la calle Sí, pero derruida Derruida Sí, no, dejaron piedra sobre piedra Todo y gracias Sacaron los adoquines Sacaron la vereda Sacaron los... La calzada Sacaron el pavimento ¿Volvieron a se tiran los semáforos o no? Me parece que no Me parece que no Ah, ya Podemos circular De hecho Del círculo de la Plaza Italia No es que ya estaba con pastitos de nuevo Y había una parte que ya estaba sin pastas No sé si por el agua No sé si por el agua Claro, porque estos huele estaban comiendo Y ya Pero son simios, son vacas Son simios, vacas Así son O caballos Oigan, chiquillos, pero Si Perdón Si Esa mismo No, pues tenemos que saludar a nuestro oficiador Pues sí Es hora de saludar a Rolandine PTV Que es la nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan la capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino El más 569-78-690812 Repito El más 569-78-690812 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión ¡Ejale! ¡Hola, Roland! ¡Ejale! ¡Adiós, saludos! Cabro, ya empezó nuevamente el campeonato nacional Así que ¡Yujú! Y estamos en los play-offs de la NBA Y los partidos están pero demasiado buenos Así que aproveche de tener Rolandino y PTV para que pueda ver los partidos sin problemas Oye, había unos partidos que estuvo dirigiendo Bielsa Hace poquito Pero bueno Perdió 4-3 el Leeds con el Liverpool Sí, por un penal ¡Partidazo! Sí Y fue la figura que contrató el Leeds Se manda el cagazo Se manda el cagazo Al final, pues sí Exacto Pero partidazo En su reestreno en la primera división Contra ni más ni menos que el Leeds y el actor campeón Entonces ¡Champi! No, partidazo Todo eso y mucho más en Ronaldino y PTV Ya tendrá su oportunidad de jugar Así como la tendrá también el señor... ¿Lavín Comunica? ¿Lavín Comunica? ¿Va a hacer campaña por el apruebe en las redes sociales? Ya, ¿Y por qué las redes sociales? ¿Por qué no la tele? Si él dijo, digamos, el niño símbolo de bienvenido No lo dejaron, le hicieron una tapa al colega ¿Sí? Sí ¿La tonquita no lo dejó? ¿Y tanta buena que le tiene? Y él dijo, voy a hacer mi propio canal Con mujeres Y juegos de azar Ya No, no creo que la... Es todo puta No, este loco la va a hacer con curita Y con... Con una buena vendita Claro Y todos los primos Claro Las primas Las primas Oye, no sé si alguien sabe por qué molestan tanto a la gente de México del Norte ¿Han cachado esa talla? Yo la he visto en varios lados de que Los mexicanos, los norteños Como que se comen entre ellos, entre parientes No, no, no he cachado No sé, pero... Que nos escriban a nuestro... Correo Sí Capital de los simios Arroba gmail.com O capital.simios Arroba.fm.cl Déjale Y ahí que nos escriban Sí, que nos expliquen por qué molestan a los mexicanos del Norte Con el tema de los parientes Así como cuando dicen que la UDI son puros primos Se casan entre primos Oye, ¿La UDI sigue en la UDI? ¿O ya se hizo...? Lo echaron ¿El Partido Socialista? Ah, lo echaron Bueno, aquí dice que la UDI lo sacó de la... Fue la UDI la quien sacó de la propaganda política televisiva Pero es que la UDI estaba casi en su totalidad por el rechazo Es que yo creo que más que por la vuelta chaqueta de la UDI por esto de ser socialdemocrat, independiente, lavinista, ocultista... Bacheletita... Marxismo, lavinismo... Claro Le va a ir consecuente Grande que se le y no tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa ¿Y ahora qué va por el apruebo? Pero él ya lanzó su campaña, Pupino, ¿no? No, todavía no ¿No? No Si apruebas tendrán más playas falsas, ¿no? Claro Deja de la... Ah, en dos semanas más va a sacar su... Su campaña Por una nueva constitución Donde se garantice el derecho a todos los chilenos a tener su propia playa Donde todos los chilenos puedan tener nieve y llueva artificialmente Buena, yo voy a... Yo apruebo Por lavin Yo creo que a fin de mes ya tendríamos a lavin de Insito Comunica La Insito Comunica Sí Pero mira, yo igual encuentro bastante lógica que no lo hayan dejado aparecer en la franja Porque... Hathaway va a ser el rostro del rechazo O sea, perdón, apruebo ¿Tiene TikTok ahí? ¿Ah? ¿Un TikTok? ¿Qué dio usted? A prueba, Vivi, aprueba Hathaway va a ser el rostro de la prueba Entonces, la Vin no va a poder competir con Hathaway De palmo a palmo Porque obviamente no lo van a dejar Van a querer colocar a Hathaway como la carta presidencial Entonces, Hathaway va a ser el rostro del triunfo de la prueba Y eso es lo que están peleando Aunque en una de esas el rechazo puede dar la sorpresa ¿No? Y una cara mejor Más linda El problema está en que Como la Vin está por el apruebo No pueden No pueden darle cabida Porque después va a decir Ven, gracias a mí Es que ganamos Entonces Si es lo que quiere el gobierno también Por eso es que están todos con el apruebo Porque se saben perdedores Pero Pero, pero Han salido algunas encuestas que pueden demostrar lo contrario Pero eso lo vamos a ir tocando después en otra semana Sí Le vamos a hincar el diente un poco más al tema constitucional Oye, ¿creen que su amigo Vidal lo ayuda a hacer estos videos? ¿Videos? Yo creo que sí Mira, podrían hacerlo así como Meloni Milame Y lo harían pero espectacular así como Yo ríe ni te rompo Sería La Vin y Vidal secuestran Claro O salga bailando ahí con la Carla Rubilar Porque también está por el apruebo También, sí Oye, ¿y Piñera también? Bueno, sí Si él quiere firmar la constitución a toda costa No, claro Aunque no va a alcanzar Porque si el proceso se demora dos años No va a alcanzar ahora Si alcanza ¿Tú crees que alcanza? Esas manos llegarán Sí Son más cortas Para algunas cosas Para algunas cosas no Todavía no, si va a llegar Pero con el tiretón de la muerte Llega igual Ahora, ¿cómo va a hacer esa firma de Piñera con todos los tímetros? ¿Va a aparecer esta hogar que miden los terremotos? Un sismógrafo Eso O como cuando los cabros chicos Tengan su cuaderno de caligrafía No, de repente cuando viste que las firmas del carnet son digitales Y dice la que nunca escribe De veras Así te va a quedar Pero entonces Vamos a esperar esos videitos de De Popín para poder comentarlos acá en la capital Mira, después vamos a estar Yo creo que la otra semana Después del 18 Ya vamos a empezar con el tema constitucional más firme Y vamos a estar analizando las campañas de la prueba y el rechazo El tema es de la patria Vamos a estar viendo Porque va a empezar la franja Después la franja electoral Entonces ahí vamos a poder revisar Los videitos que van a salir No hay problema Y Chiquillo Entre otras noticias también Como decíamos los titulares La Contraloría formula cargos a generales de carabineros Por el estallido ¿Qué pasó ahí por el profe? ¿Quién tiene formación? Pasar las gónadas le cayó a carabineros Que Contraloría saliera A meterle cargo a siete generales Carabineros de Pertón Carabineros de Pertón Y de hecho desde el gobierno también están enojados Nunca lo vinieron venir Claro, están tan enojados Que le iban a mandar una carta Con antrax, ¿no? Con antrax, ¿no? No, diciéndole muy enojado que está Ah, ya Oye, me asusté Yo también me asustaría Firmada por Piñera Imagínate lo que sería esa carta Pero yo no entiendo La Contraloría también vio El tema del diputado Gutiérrez ¿Ya? Y el tipo no le salió ni por curado Siendo que había pruebas fehacientes De que él estaba haciendo cosas inconstitucionales Respecto a su posición como diputado Y ahora la Contraloría se formula cargo a carabineros Por temas del estallido social Sí, lo que pasa es que Desde la Contraloría Iniciaron acciones Por denuncias anónimas Contra carabineros Y también denuncias de diputados Denuncias anónimas Sí, que son el mitura Contraloría También este loco del Instituto Nacional de Derecho Humano Hicieron descargo contra estos siete generales Entonces Contraloría va y dice Ah, sí, ¿saben qué? Parece que tiene lógica lo que están diciendo Y se quieren pitear Ah, por denuncias de los generales Ricardo Yáñez Tercero al mando y jefe nacional de orden y seguridad Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo a las operaciones policiales Mauricio Rodríguez, jefe de la zona metropolitana Enrique Basaletti, jefe de la zona de Santiago Oeste Y este otro Enrique Monraz, jefe de la zona de Santiago Oeste Hugo Centeno, jefe de zona de Valparaíso Y Jean Camus, director de logística Entonces, al gobierno no le cayó nada bien esto ¿Qué responsabilidades tendrían ellos en esto? Acerca de lo... Por tema de mando Porque como ellos son los que están a cargo Ellos son los que tienen que ver con responsabilidad Con el protocolo al... ¿Cómo se llama? Al intervenir el tema de las marchas Con excesiva fuerza Excesiva violencia Claro, le dispararon a los ojitos a matar Yo vi que Piñera dio la orden de que... De que los mataran a todos y le pegaran en los ojitos ¿Por qué hablas así, bro? Es que ahora me siento identificado con un manifestante Viva la prueba Entonces, sí, pues Si yo sé que Piñera, Piñera asesino Tiene que morirse Y tiene que renunciar Y todos los pacos son malos ¿Tragimos al fleite y yo? Sí, volvió De forma de fichas Fueron diversas denuncias particulares Parlamentarias y organizaciones de derechos humanos Tras lo cual se decidió iniciar un sumario Para determinar responsabilidad administrativa Por el eventual incumplimiento de los protocolos Del uso de la fuerza ¿Qué es lo que queda? Ahora vienen los descargos de carabineros Por parte de los siete generales imputados Luego de esto serán analizados por la Contraloría Y se sugerirá En caso de mantener las acusaciones La sanción de los oficiales La que será presentada como modo de propuesta Al general Rosa y al presidente Piñera ¿Eso puede acabar en la destitución de estos generales? ¿O también en caso de elementos? En teoría sí, las dos Las dos Pero como es sugerencia Lo más probable es que no pase nada Ah, ya O sea, la Contraloría No sé, pero nosotros como Contraloría Le sugerimos que los dé de baja ¡Qué linda su sugerencia! Ah, ya, pues La tendremos puesta Ascenso general Cuando esté jefe ¡Vamos! Mándenme una carta de guata Porque yo te voy a escribir una carta Y yo te sugiero que me echa ¿Cuál es el drama? Que después nos van a faltar Que esto igual es grave Porque independiente que sea una sugerencia Que lo puedan cumplir o no Que eso es lo de menos Yo sé que la oposición Y yo sé que la oposición Al momento de que Contraloría dicte sentencia Va a decir ¡Oh! El presidente quiere mantener en su cargo A estos violadores de derechos humanos A estos pacos que no Que se demostró que fueron Que hicieron daño Bueno No va a tener lógica Pero va a ser un caballito Para después meter acusaciones En la Cámara de Diputados Acusaciones constitucionales Y como a estos locos se le hace Lo más probable es que terminen dando acos a los queridos Es que los carabineros es como El último caballo de batalla Que le queda al gobierno Porque cada vez le están quitando menos Menos cosas que hacer Menos autoridad a carabineros Claro, están dejando menos autoridad A todas las fuerzas digamos Ya las fuerzas no tienen autoridad Pero les queda a carabineros Que podría meter un poquito ahí la fuerza Y ya no la están dejando Ojo que referente a lo que dice Fanchot Se votó hace poco Un proyecto que daba Digamos poder A las fuerzas armadas En situaciones específicas Poder proteger Lugares también específicos No de la redundancia Ya sea represa, estrategia, hospitales O sea, así Y el proyecto se rechazó Y Mori está pero Está on fire en Twitter Celebrando que el proyecto se había rechazado Gracias a él Exacto ¿Qué pasa con el C4 Que se perdió Que se lo robaron desde un cuartel? ¿Eso no salió en la prensa? No Se pelaron, se guardaron un cuartel Capaz de poder volar una presa A un puente Por eso Que la ley tenía tanta urgencia Bueno, el ruido avisa El ruido avisa Cuando nos quedamos sin lodo Sin energía Sin internet Pero con una nueva constitución Pero ahí no va a poder escribir Porque no va a poder cargar el teléfono Porque El terrorismo O sea No ha aparecido eso Ese explosivo Y ese exclusivo es potente Sí pues Pero con la nueva constitución No va a aparecer ese exclusivo Claro No Entonces En algún momento Va a aparecer Y Para eso se quería que los militares Estuvieran Recordando Estas cuestiones estratégicas ¿Qué pasa si se metían en el embalse de yeso? Que vamos sin energía Que vamos sin agua También Entonces Es súper importante ¿Y qué tiene si el agua es privada? Claro Claro Es que ahí el agua va a llegar a los ríos Claro Entonces los ríos van a volver a tener agua Y esta gente piensa que el agua va a correr así como por la calle Y uno va a ir igual que en el campo a buscar agua con una Un baldecito La gente Lo digamos Más Hacérrimos Los comunistas más duros Digamos Piensan en unas utopías absurdas Que todos vamos a andar en la calle Mecnudos Cantando Y con flores en la mano Haciendo la rueda Claro Pero en fin Oigan Vamos a una pausita Chiquillo Me parece Ya Y a la vuelta Vamos a tener Bueno Hablar también del 11 de septiembre Pero no solamente del 11 de septiembre de 73 vive Chile Hay otros 11 de septiembre Y eso nos lo va a explicar el profe en el próximo Hay muchos 11 importantes en la historia de Chile Exactamente Aquí en la capital de los simios En el mes de la patria No me la corté Oigan Vamos a tener juegos También A la capital de los simios ¿Tazaro y Mujerzuelas? Sí Sillita musical pero con la silla al revés No falchó Segundo strike Vámonos Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a ser en la capital Y eso que no dijiste El pano se va La capital de los simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Volvimos Volvimos muchachos Oye son malos ustedes lo que hicieron jugar a la silla musical No, no estoy preparado para eso Yo jugué la última vez y no me gustó Y son malas botas Eso va a afianzar nuestra amistad Claro ¿Para qué te digo el palonzado? No, no Oiga profe, ¿y dónde nos pueden encontrar a la Capital? Uh, la Capital de los Simios se encuentra a partir del día lunes en Spotify Nos pueden encontrar ahí sin ningún problema Puedes revisar para atrás los capítulos hasta el capítulo 7 porque no sé qué pastel Estuvo un problema con el reproductor Y no están los capítulos del 1 al 7 Pues ya los pondremos en otras plataformas Pero sí están en YouTube En YouTube están los capítulos del 1 al 7 Y los demás también, lo recordamos que estamos en el capítulo 29 Así que el día martes usted nos podrá encontrar por YouTube El día lunes a las 10 de la noche 103.7 FM Radio Lobar Nechea También para Santiago, Chile y El Mundo por .fm.cl Y también para el puerto de Coquimbo por Altamira TV Excelente Hoy estamos llegando a todos lados Pa' que vean que estamos importantes Toma Ojalá no hackeen eso tampoco No, no Que se pierda el capítulo Claro Oigan, y no solamente de 1973 vive Chile Claro También tenemos otros 11 de septiembre importantes en Chile ¿En serio? Por supuesto Aunque ustedes no lo sepan Son 5 11 de septiembre Sí Uy, ojalá se va a alargar este... ¿No quiere? Se va a alargar este bloque, sí Partamos con el primero Santiago se va a fundar un día 12 de febrero de 1541 ¿Están atrás? Sí Ese mismo año Ese 11 de septiembre Va a ser la primera destrucción de la ciudad de Santiago Éramos civilizados en ese tiempo ¿Primera destrucción? Sí Porque hubieron más Estuvo en la primera línea también Estuvo en la primera línea, claro ¿Los mapaches eran dueños de sus tierras o no? Eran dueños de sus tierras, sí Acá nos vamos a encontrar con algo bien extraño Lo podéis colocar como un antecedente Ese día, 11 de septiembre del año 1541 El cacique Michimalonco ¿Qué día cayó? Domingo Toma Sí Ah, toma Toma La jugada ahí Cha, cha, cha ¿Y a qué hora fue? Esto fue de la madrugada No tenían reloj esto Bueno Ah, está en la telapreza Sí, para dónde Era el reloj original Bueno Era 6 y media No, fue No tenían tu smartwatch Claro, no tenían tu smartwatch Ni tampoco está la radio O sea, la página de la radio oficial Ni nada Ni la hora Ni nada ¿Qué santo era ese día? No tengo idea ¿Qué santo era ese día? ¿No es en Augusto, no sé? Por ahí va Entonces, ¿qué pasó ese año 1541? Al mediodía Domingo Domingo El no fue de madrugada ¿Pues dijiste mediodía? No, pues dije de madrugada 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 Ah, entonces yo no me confundí La ciudad de Santiago va a ser incendiada Quemada hasta sus cimientos Por el cacique Michimalonco Y aproximadamente unos mil indígenas Ah, de ese tiempo le gustaban quemar ¿De ahí vienen quemando? Sí, ojo Que eran los mapuches No mapuches Ni mapaches No, esto es súper importante No es como Nankawa Como dijo en el podcast No es Nankawa Es que la gente de Nankawa De Nankawa Y mejor no me juntan Ya comportamos unos propios Eran mapuches Con O Sí, mapuches De Mapocho Del río Mapocho Son los mapuchinos Ah, ok Donde Antes de la llegada A los españoles Estaba la pelea Entre el cacique Michimalonco Que había llegado Con los incas Y Vitacura O sea Eran los cuicos Contra los pobres Que hace tiempo No era como los cuicos Era el que estaba Al norte del río Mapocho Y el que estaba Al sur del río Mapocho Ah, ok No había altitudes Claro Entonces Entre ellos dos Tienen como Sus conflictos Que lo va a ganar Michimalonco A la llegada De los españoles Michimalonco Es el que está a cargo Y al norte Está el cacique Colinura De ahí viene La ciudad de Colina Bien Ah, cuando llegaron Los indios Los españoles La cuestión es que Este cacique Michimalonco Le dice a Valdivia Que tiene lavaderos de oro En el Marga Marga Y toda la cuestión No hay problema Los españoles quedan felices Pero tuvieron Un pequeño complot Donde se pitearon Un barco Y se pitearon Uno de los lavaderos de oro Entonces Valdivia Hace a justiciar A cinco hombres Y apresa A algunos de los líderes Mapuche O sea, Mapuche Perdón Y decide atacar el sur Entonces En ese tiempo Había como 130 personas En Santiago Imagínense Un poquito Un poquito Un poblecito Un poblecito, claro No habían llegado Los venezolanos No habían llegado Ni los venezolanos Ni los venezolanos Ni nadie La cuestión es que Valdivia Decide estratégicamente Y lo pongo entre comillas Marchar con 100 hombres O sea, para dejar Solamente a 30 personas En Santiago 100 hombres Hasta el Matequito Cerca de Rancagua No, no, no Rancagua Para expulsar A los A los otros Mapoches Ya los Mapuches Que tenían conflicto Con los Mapoches Ah, por el tema Por el tema de la vocal Claro No, si está A un lado Claro, está Al medio Ah, de ahí viene Yo soy de la vocal Y yo no Claro Claro Ya se le hicieron Conflictos Bastante Bastante interesante Era como para decir Niña, sáquete El croche Entonces La cuestión La cuestión es que Se quema Tanto que Llegan hasta la Plaza Mayor O conocida como Plaza de Armas Ahí donde los 30 Que estaban Se lograron refugiar Y aquí aparece La figura de Inés de Suárez Que era la amante De Pedro Valdivia Ajá Porque Pedro Valdivia Estaba casado Ah, se portaba mal No, es que Fue muy vivaracho Pedro Valdivia Dejó a su esposa En España Ah, ahí está Inteligente Inteligente Mi amor Tengo un viaje Negocio Claro Que te va a ir ¿Para dónde? Que te va a ir Para América A descubrir Chile Que esa güera Y la dejó Luego tenía cojones Y me voy Y me voy Y se fue Claro Y tenía su concubina Su amante Que era Inés de Suárez Toma Inés de Suárez va Grande Dice ¿Cuál es la única forma De que podamos sacarnos A todos estos indígenas de encima? Agarró A los que estaban presos Les cortó la cabeza Y se las tiró A los locos Así como ¡Bum! Como si fuera Bala ¿Cuál Natalia educó? ¿Ya? ¡Bum! Tirándole las cabezas Obviamente Me acordé una amiga también Que hace lo mismo Que cortó La cabeza para Ah, ya Me acordé de eso ¿Se llamara Débora? Posiblemente Débora Penélope Bueno La cosa es que Al tirar las cabezas Obviamente Los indígenas que estaban ahí Quedan horrorizados Al ver las cabezas De sus líderes Y se cagan de miedo Porque dicen Puta ¿Cómo es posible que Un grupito Tan chiquitito De españoles Logre Primero resistir Hacer frente A todos Estos otros desgraciados Y que encima Tengan la fuerza De agarrar Cortar la cabeza Y tirarla Y lo viven Como un acto mágico Entonces salieron Arrancando Alguien a caballo Pudo ir a buscar A Pedro Valdivia Pedro Valdivia Se devolvió Pero rajado Y encontró La ciudad en ruina Obviamente Agarró al cacique Michimalonco Estuvo a punto De matarlo Y ahí es cuando Michimalonco le dice No, no Mira Si tengo Otros lavaderos de oro En la zona de Concon Y profundizó Los que estaban En Marga Marga Y ahí los españoles Con el peso Con el signo de oro En los ojos Arrancar con todo Y así fue como Un día 11 de septiembre Santiago Cayó bajo el fuego Ándale Y no fue por Nerón No fue por Nerón Pero se destruyó Todo Y los niños Ahí jugando Y los niños Ahí jugando Los jóvenes tuvieron que Sostener el asedio Todo el día Porque esto fue de la madrugada Todo el día Hasta la noche Batallando Y tratando De que no nos mataran No, si fue Fue brava esa cuestión Oiga profe Y 11 años después 11 años después Cuando Santiago Se estaba empezando A levantar nuevamente Volvió la primera línea Volvió la primera línea Pero esta es la primera línea La primera línea natural Ya ¿Qué pasó? Ese día 11 de septiembre El terremoto Santiago ¿Qué día cayó? ¿Qué día cayó? Te digo el tiro Ah, tenía horas Ah, ahora sí Lo pidió No está atento A la jugada profe 11 años después No sé Pero ocurrió a las 17 16 horas local Mira No te pregunte La hora Oh, 15-0 Eh, quién chuche Le importa ese día Sí, efectivamente Fue un sismo grado 7 En la escala Richter Que uno puede decir Ahora Hasta con un 7 No pasa nada Pregúntale Leitearon Leitearon Como quedaron Con un 7 200.000 muertos Ah, claro Pero en ese tiempo Habían casas de paja O ya las construcciones Usted sabe de eso Entonces Es como Te pago de construcción De las dos Me imagino lo bueno Así como Listo Terminamos de reconstruir Santiago Y se viene una buena Y claro Lamentablemente Murieron 12 muertos Pero para los poquitos Que habían en Santiago Puta que eran altos ¿Cómo profe? Murieron 12 muertos O sea Volviendo a morir Y ya estaban muertos Estaban remuertos Y que fueron los de la primera línea Tirarles piernas al cementerio Ah, ahí está Y eran muertos Que no hayan muertos Nunca en su vida Y vivieron como 100 vivos Claro Claro Efectivamente La ciudad se vino Completamente Abajo al suelo Pero había poca gente En Santiago Porque la mayoría Estaba combatiendo En el sur Con Valdivia De hecho El año después En 1553 Valdivia va a encontrar La muerte Junto con gran parte De su ejército En Tucapel El arroz de siempre La batalla De Tucapel Donde se supone Que le comen el corazón Y todas las cuestiones Pero no se sabe Porque no quedó ninguno vivo Entonces no Ah, claro No hay como Es como lo que pasó Con la concepción Como lo que contábamos Lo otro vez No dejaron un pedacito No dejaron ni un pedacito Claro Tuvo bueno el festín Buena Oiga Y bueno Ya en una época más actual En 1924 También un 11 de septiembre También un 11 de septiembre Hay algo especial Con ese día Uf Porque ese día Fue el golpe de estado ¿En serio? ¿Así? ¿Y no fue el 73? También Chile tradición Golpista No De los pocos Golpes de estado Que hemos tenido en Chile Se da la coincidencia Que dos sean El día 11 de septiembre Este fue en el año 1924 Y fue liderado Por Carlos Altomirano ¿Quién era él? Él Era un militar ¿Así? Como Pinochet Sí No ¿De bajo rango? Este No era de alto rango Pero era julero Ah ya Ah ya Ok ¿Qué es lo que pasa? Que el capítulo pasado Hablamos del ruido de sable Sí Cuando los militares Estaban con sus sables láser Claro Es un rayo láser Los militares hacen Muestran su descontento Golpeando el piso Con los sables Bien enojado Bien enojado Y escribieron cartas Y escribieron cartas No Esto que mostraron el sable Entonces Los parlamentarios Se cagaron entero Y aprobaron las leyes Entonces El día 11 de septiembre Dicen Puta Si estos locos Son tan fáciles De dominar Hagamos un golpe de estado Mejor En el cual Aquí el presidente Sí le van a permitir Renunciar E irse al extranjero Antiguamente La semana anterior Dijimos que el presidente Intentó renunciar Pero le dieron vacaciones O sea Que ni para eso servía La sangre No Acá si le dicen Sí Ya váyase Este golpe de estado Mantiene el control del país Pero No hay cambios sustanciales Es como la misma mierda Con distintas moscas Va a tener que llegar En los primeros días de 1925 Un contragolpe Así fulminante Así con la pelota Y todo Un pase largo Contragolpe rápido Donde la oficialidad joven Liderada por Carlos Ibañez del Campo Mira De nuevo apareció Carlos Ibañez amigo Nuestro amigo Carlos Ibañez del Campo Vuelve a aparecer Sí Carlito Carlito Donde va a haber un nuevo golpe de estado Donde iban a llamar a Alessandri Y decir Alessandri vuelva De sus vacaciones Vuelva de sus vacaciones Termine su periodo de gobierno Que en el 25 Intagore la nueva constitución Nosotros Como ya se disolvió el congreso No hay congreso que le pueda Hinchar las pelotas Entonces ahora sí Venga y gobierna Y es por eso que se va a considerar Hasta 1925 El término del parlamentarismo como tal Pero oficialmente Termina ahora el 11 de septiembre de 1924 Con esta nueva junta de gobierno Entonces ese fue el primero El primero de todos El precursor El precursor Porque ya después Nos saltamos a la fecha Bueno Todos ya conocemos Que es 1973 Todo el mundo conoce Lo del golpe de 1970 Efectivamente Como antecedente Hablamos En el capítulo pasado Que se celebraba también La asunción de Allende El día 4 Y que Allende había firmado Una carta constitucional Con Con la DC Y yo sé que Nuestro invitado De la próxima semana Va a estar muy feliz De poder Ahondar un poco más En ese tema Con la DC Comics Y claro Con DC Comics Y Superman Y todos los demás que están ahí Exacto Para ver como la DC La DC Internacional Que amaba La facha armada Y de combatimento Va a tener su Su rol Fundamental acá En esto Pero golpe de estado Para los que tengan Mala memoria O no se quieran acordar Y Cominito 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 Perdón Flautemplita Socinita Soy Lavi Tuya Son todos Que hay harto Pino chino Porque el quiso Se levantó Un día Así como Me pican los Voy a tomar el poder No creo que Te dijo Allende Un día A diez Mañana Empiezo El régimen Si Estoy gordito Estarías Que te pongas A dieta Eso le dijo Entonces Profe Ese meme Que sale Allende Escribiendo Con pinochet Lava Mi amigo Busto Está un poco Distante Es muy bueno Allende Era un tiro Era un tiro Al aire Nos vamos a poner Algunos Strike Parece Nosotros También El escopeta Machos Que se respeta Se afecta Con escopeta Allende Lo primero Que hace Es Cuando recién Inicia Su periodo De gobierno Dice No Yo no voy A gobernar Para todos Los chilenos Yo voy A gobernar Solamente Para un sector Que va a ser La izquierda Y voy a tratar De iniciar La revolución Ya que no se puede La revolución Armada Vamos a hacer La revolución Con vino tinto Y empanada Ah pero Lo dice así Abiertamente Sí Abiertamente El llama A destruir A la riqueza Nada de unidad nacional Y que ahora partimos Todo de nuevo No Llama que existen Los pobres Contra los ricos Y hay que mantener La lucha de clase Y durante el año 70 Que va a empezar A gobernar Aparte de que hubo Una fuga grande De capitales Pero no pasó Nada tan grave De hecho El año 71 Fue un año Súper próspero Para Chile Que llega a sonar Como un poco irónico Pero Chile En ese tiempo Como tenía Industria nacional Mala Una industria mala Cara Pero tenía industria Entonces teníamos Proteccionismo La gente de afuera Los productos que venían De afuera Eran demasiado caros Entonces Hasta ese momento Se mantuvo La propiedad privada De esa industria nacional No confundir Industria nacional Con industria estatal Que muchas veces Se confunde Por ejemplo La línea Era nacional LAN No era estatal Era nacional Era de Privados Pero era nacional Creada en Chile Creada en Chile Claro Lo mismo con la industria De radio y televisión ¿Cuál sería esa? RTU IRT Ah La radio y televisión IRT Ah IRT Sí Mish Mish Mademsa También significaba Algo que no me acuerdo Se hace querer Hoy estamos pasando Por el Logan Profe Y ni nos pagan Pero quieren la industria Que estaba en ese tiempo Maciza Mademsa Profe no empieces Después le sale El efecto Mandala Claro Yansa por ejemplo Es industria azucarera Nacional sociedad anónima ¿Quién? Yansa Yansa Pero esa está como Desde el año Desde el año 40 Más o menos Desde tiempo sin embargo Empezó la industria sustitutiva De importaciones Ok Después de la crisis del 29 Uf Y nos fue un poco más atrás Pero volvamos para adelante Claro Sí Volvamos para adelante Entonces Chile en ese momento Se encontraba con Una situación en la que La gente trabajaba Haciendo cosas Ahora la situación Es que nosotros Vendemos cosas Entonces en ese Hacer cosas La gente mantenía Su trabajo Y la inflación Era muy alta Y el gobierno Era difícil Controlar De esa razón Pero eso ya venía Desde antes Allende El problema Es que en el año 72 Ya comienzan los problemas Porque Allende Comienza Expropiose Expropiose Le baja Un madurismo Un chavismo De ahí aprendió Chávez De ahí aprendió Chávez Efectivamente Entonces Primero Se va a Nacionalizar el cobre Y yo encuentro Que no es una mala medida Porque ya se había chilenizado El 51% De las acciones Ya eran del Estado de Chile Ahora se compró el 49% Pero se les compró A la respectiva empresa Así que Por ahí viene El drama es que después Se empezó a Estatizar empresas Sin pagarle a su dueño Comenzó Se profundizó Lo que es la reforma agraria La reforma agraria Tenía sentido Para que la gente Pudiera tener Grandes latifundios O fondos grandes Que no tenían Y Que no eran productivos Estaban las tierras botas Profe disculpe Yo entiendo que la reforma agraria Venía del gobierno anterior De Allende Incluso Del anterior Desde Alessandri Pero a eso le llamaron La reforma de macetero Después En el gobierno de Frey Se hace una reforma importante Pero durante el gobierno de Allende Donde está El grueso de la reforma agraria Que en el fondo Consiste en que Una persona tiene un fondo Demasiado grande A esa persona Se le compra parte del fondo Y se lo reparte Entre los campesinos ¿Cuál era la idea de esto? Ojo Es la idea más capitalista Del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente Que vivía antiguamente En los fondos Vivía bajo el sistema De economía De antiguo régimen ¿Qué significa esto? Que no recibía sueldo Ah, no Eran inquilinos Vivían el treque Prácticamente Yo llegaba A una hacienda Por ejemplo Y decía Ah, es que patróncito Yo busco Un lugar donde ir Donde trabajar Que sale igual Sale igual aguacito Es que ha buscado Pegasí un profe Sí Entonces el patrón de fondo Le dice A ver, pues hombre A ver Mira Aquí En el cierre De mi fondo Tengo ahí Un pedazo Una chacra Que te puedo pasar Entonces Como yo te voy a pasar Esa chacra Tú me la pagas trabajando Bueno Patróncito Yo todos los días Voy a ir a trabajar Ahí en la casa Como el señor De la querencia Como en otras partes Entonces ¿Qué es lo que pasaba? Yo efectivamente Construía mi casita Tenía mi huerta Vivía de subsistencia Con suerte Podía tener un chancho O dos Porque no tenía plata Para comprar cosas Pero el dueño del fondo Todos los días Me daba El pan Y me daba la leche Entonces tampoco Me faltaba comida A los niños Cuando cumplían 15 años El patrón de fondo Les compraba Sus primeros zapatos Y pantalones largos ¿Y andaban a patas peladas Todo el tiempo antes? Sí Con hojota Con Ándale Con pajitas Hacían los zapatos Ven y ahora Los milenials Se quejan Por su marca De teléfono Ven Que sirve harto La paja La paja es buena Entonces Dentro de todo Este mundo rural La gente No recibía Dinero No recibía Un sueldo Probablemente Al no recibir Sueldo Tú no puedes Acumular Al no acumular Tú no puedes Entrar en En el En el En el circuito Económico Entonces Lo que se buscaba Con la reforma agraria Era que Cada uno fuera Dueño de su propio Campo Un terreno Chiquitito Que aparte De la subsistencia A ti te diera Conocebo Para Consechar un Extraya de trigo Por ejemplo Y esa extraya de trigo Tú la pudieras vender Y así recibir dinero Y una vez que tú recibas dinero Entrar en el circuito económico La idea en todo caso Era espectacular Pero esa Esa era la idea Inicial O sea Después con Allende Mutó esa idea Porque yo entiendo Que la reforma agraria Con el gobierno Allende Era Expropiese Este fondo Y Va a pasar a manos De Un compañero Que lo va a administrar Y si lo administra bien bien Y si lo administra mal también Y lo que pasó Fue que después surgieron Las cooperativas Y las cooperativas Dijeron No En vez de que cada Persona tenga su pedacito De fondo Mejor mantengamos El mismo fondo Con todas las personas Y entre todos Somos dueños del fondo Entonces Las ganancias Que va a dar el fondo Completo Las repartimos entre todos Y aquí es todo El gran problema Que Mucha de esta gente Como Se convirtieron De la noche a la mañana En dueños De fondo No trabajaron Pero es que Si el dueño del fondo No trabaja Se comieron los animales Se comieron las cosechas Fueron pocos los lugares Donde se volvieron productivos Entonces La producción nacional Sobre todo De bienes de primera necesidad Como trigo Para la harina Las papas Las cebadas Para chelas No había chelas La producción bajó casi a cero Las carnes Los cueros Todo bajó Entonces las materias primas Ya no estaban Y la industria Se fue a la mierda Claro Además Además De que Se apoyó la lucha armada Por ejemplo Grupos como el MIR Que en la zona de Concepción Dejaron la cagada Se tomaban los fondos Y Para no pagarle A los dueños de fondos Los mataban Mira que lindo Ah que bonito Es una solución Bastante Lógica Cruel Pero lógica O sea Si el estado Tiene que invertir plata Al pagarle a los dueños de fondos Que pasa si no hay dueños El estado No tiene que pagarle a nadie Entonces iban y mataban A toda la familia Me acordé como Ese meme del negro Que se hace así Claro Así como así Pensando Pensando Claro Una lógica brutal Pero lógica al fin y al cabo Una lógica que no comparto Obviamente Pero donde están Los derechos humanos De esas personas No no Porque eran patrones de fondos Merecían morir Y ojo No fue un caso aislado Fueron muchos Hubo gente que fue condenada Y Allende los libera Mira Porque eran jóvenes ideales Ajá No te acuerdo que van a quedar presos Claro Entonces Por eso Más que nada Allende Se le va a declarar inconstitucional A fines de agosto Del año 73 Esto fue un día 22 Entiendo ¿no? Me parece 22, 24 22, 24 de agosto Pero por ahí sí Por ahí Bueno ¿Por qué más se le va a declarar Inconstitucional Allende? ¿Y por qué va a caer Propiamente a la Allende? Disculpe profe Una pregunta antes de eso Entonces ¿La razón de la escasez Era por esa misma reforma? No En parte En parte sí Pero también Tenemos que tener en cuenta Que muchas De las industrias Que había en Chile Como por ejemplo Lo que Dicarosi Que eran Fábricas de fideos Se mantienen Esas mantuvieron Su Propiedad Y hubo algunas Que fueron Expropiadas Entonces ¿Por qué? Porque el pueblo Necesita tener La alimentación Básica Y la Como la inflación Era tan alta El gobierno No le quedó otra Que fijar precios Y aquí es donde Queda la caga Porque cuando tú Fijas los precios Creas Inmediatamente Un mercado negro Y lo pongo En el siguiente ejemplo Tengo 10 leches Yo En el almacén Y la leche Yo la puedo vender Al precio que quiera Si una semana Costaba 80 pesos A la otra semana Va a costar 800 pesos Por el nivel de inflación Que estaba casi en un 1000% Claro Entonces ¿Cómo solucionaba esto El gobierno? Imprimiendo más billetes Que lo que está haciendo Argentina ahora Que es fatal Eso va a arreglar Argentina Chile se arregnó por eso Y además Subiendo el sueldo mínimo No compañero El sueldo mínimo Ahora va a ser Un millón de pesos Como lo hacen en Venezuela Como lo hacen en Venezuela Pero ese millón de pesos No te sirve de nada Porque los productos Suben un 500 Un 1000% Y la plata No sirve Entonces el gobierno dijo Ya Para evitar la inflación Vamos a fijar el precio Entonces ya Pues yo tengo 10 10 cajitas de leche Y esa leche se vende A 100 pesos Entonces el gobierno Me dice que A 100 pesos Ya yo voy ¿Compañero tiene leche? Claro que sí compañero Toma ahí Tiene su libro de leche A 100 pesos Llega el segundo ¿Compañero tiene leche? Claro que sí compañero Aquí tiene su leche Revolucionaria a 100 pesos Llega el tercero ¿Compañero tiene leche? No me queda leche compañero Pero si viene a las 10 de la noche Capaz que tenga un litrito por ahí La persona va A las 10 de la noche Cuando ya está cerrado ¿Compañero tiene la leche? Sí aquí está 500 pesos No pero el gobierno Dijo que vale 100 Entonces venga más temprano Mañana Porque tengo solamente 3 leches para vender De las 10 La otra 7 se vende En el mercado negro Entonces la gente Que tenía plata Los ricos No tuvieron problemas Había gente que ganaba plata Y tenía de todo El contrabando era brutal Entonces ¿Qué fue lo que pasaba? La gente Que llegaba a los almacenes Y no encontraba Alimento Al otro día Se colocaba más temprano Para poder encontrar alimento Y al otro día Más temprano Más temprano Más temprano Así nacieron las colas Así nacieron las colas Efectivamente Ah ahí está Esa es la explicación lógica Que hay de las colas Aparte de que había Un desabastecimiento Porque estuvo el paro de camioneros Donde no se repartieron Las mercaderías Por todo el país Donde las empresas No trabajaban ¿Por qué? Porque llegaban Y decían Compañero Hay que ir a marchar Para favor De nuestro compañero presidente Y dejar la producción Tirada Literalmente A mediodía La producción tirada Y salían a marchar Por Vicuña Mackenna Llegaban ahí a Plaza Italia Y ahí se desbandaban Entonces la gente En vez de trabajar Hasta las 4 de la tarde Como corresponde Hasta las 5 o 6 de la tarde No Hasta mediodía Nomás se trabajaba en la empresa Porque el resto era para Para salir a apoyar Al compañero presidente Porque había que hacer números Y a la izquierda Le encanta Este concepto de las marchas Y aglutinar gente Siempre ¿Y cuándo se gesta La idea del golpe entonces? La idea del golpe Originalmente No es de Pinochet Es del coronel Arellano Stark ¿Papá de Tony Stark? No Tío de Tony Stark Claro Entonces él Es el Junto con Con Mirino Son los que van a ser Los primeros articuladores Del golpe De ahí se van a sumar El resto de las fuerzas armadas Y de hecho Al último día Le preguntan a Pinochet Si Pinochet se sumaba Bien Si Pinochet no se sumaba Arellano Stark Toma el mando Y Pinochet Visto en esa encrucijada Dijo Entre que me maten Y pelear contra todas las fuerzas armadas La historia ya nos enseñó Que cuando las fuerzas armadas Se divide Y caga el país Que fue lo que le pasó a Almacena Dijo No Yo estoy con ustedes Vamos Y como Pinochet Era la mayor antigüedad Porque dentro Dentro de los comandantes Se respeta la rama Que es más antigua Y la rama más antigua Es el ejército Entonces Pinochet Quedó como líder del golpe En teoría Se iban a rotar En el poder Cada dos años Iban a estar dos años Pinochet Dos años Merino Dos años Ley Y dos años Mendoza Las pelotas Pinochet De golpe Que Pinochet Logra Logra frenar Entonces por eso que No se sabía Si Pinochet Iba a estar a favor O en contra De este golpe de estado Pinochet Fue puesto Poco tiempo antes En el mando Antes del golpe Había Sí Había otro general Sí Después del general Carlos Pratt Que fue asesinado Entonces Allende nombra a Pinochet Allende Exacto La vuelta de la vida Por eso que todos los sordos Dicen La máxima traición Si el presidente Te nombró Y que se mostraba Entre comillas Como amigo De Allende Pero cuando nosotros Escuchamos las transmisiones De Pinochet En el Pal golpe de estado Trata Allende Pero como el forro No De hecho no le tenía Ningún cariño Nada Lealtad Nada Ya solo un avión nomás Y ustedes saben Que los aviones se caen Sí Muerta la perra Se cae la lea Sí Y Allende Bueno Allende va a dar Uno de los discursos Que es una de las cosas Más emotivas Que tiene la historia de Chile Pero su discurso Estaba planeado Muchos dicen Que fue un discurso Que nació en el alma Y no Basta con que uno lea El testamento político De Balmaceda Para encontrar muchos paralelos Allende quería hacer El nuevo Balmaceda Y sí moló Decía Esta carne Esta carne es de estatua Ahí él lo decía Él sabía Él sabía Que ya Bueno de hecho Para el 73 Con toda la crisis Que había en el país Porque en verdad El país estaba Para la cagada Así Para la cagada La cagada La cagada Venezuela Una pargata Al lado Lo que era Chile Y el problema Es que como han pasado Ya 47 años Las nuevas generaciones No tienen idea Y yo digo Puta Y el profe ¿Cómo sabe Si no es tan viejo? Pero está la historia Que yo lo estudié Y la gente No quiere estudiar historia Y muchos profes de historia Niegan toda esta historia Que sí ocurrió Que es real Pero no entiendo A pesar de estos sucesos Y como evolucionó Hasta 1973 En el golpe La gente Yo creo que Igual La que alcanza A tener recuerdos De ese tiempo ¿Por qué Se gesta Esta división De que unos Defienden el golpe O defienden El tema Sí, del golpe Y otros están A favor de Allende Lo que ocurre Es que Allende O sea El que era de izquierda En ese tiempo Y lo veía Como algo lindo Ojo Hay que recordar Que en ese tiempo No se sabía Si el comunismo Era un fracaso Como ahora lo sabemos En ese tiempo Existía la Unión Soviética En la 73 Tuvimos una crisis Económica mundial Que es debido a la guerra De Yom Kippur Y del petróleo Entonces el mundo En general No estaba bien La Unión Soviética Todavía daba signos De que podía ser Un país viable Entonces Técnicamente El comunismo Era un sueño En el cual se podía llegar Y la gente lo creía Era como una religión Entonces la gente De verdad En sus corazones Albergaba que esto era bueno Y que el país Podía salir adelante Gracias al comunismo Y a eso sumémosle Que Allende Fue elegido Democráticamente Entre comillas Claro O sea Una mayoría relativa Pero mayoría del millón Y que Chile Era un país Muy respetuoso De sus tradiciones Habíamos visto Que a Alessandri Le había pasado lo mismo Anteriormente Y salió electo igual Entonces No era tema Que Allende Tuviera un tercio Ahora Allende había perdido apoyo Si había perdido mucho apoyo La gente estaba descontenta Estaba descontenta O sea la gente le tiraba Maíz a los militares En cielo solo Así como mida Tomi Así como cobardes de mierda Así son unas gallinas Son unas gallinas Le tiraba maíz Cuando fue el golpe de estado Al otro día La gente salió a celebrar Porque se había acabado El gobierno de Allende Se había acabado La tiranía comunista Se quería implementar Que muchos Muchos niegan Que existió el famoso Plan Z Que fue una invención Del gobierno militar Para justificar el golpe Pero ¿Y qué pasa con todo el armamento Que estaba ingresando al país Desde Cuba Al momento de forma ilegal Eso es real Se estaba armando a la gente A la población Para iniciar una guerra civil En donde el mismo Allende decía Que había que matar a todos los momios Que era la gente de derecha Entonces Oiga Era bien crudo en ese sentido Allende Porque yo he mirado Por ejemplo Prensa escrita De ese tiempo Y la prensa escrita Por ejemplo En el año 72 Se refiere a los Por ejemplo Los homosexuales Como los colipatos Las guachas Las reinas ¿Sí? Era bien Digamos Cruo en ese sentido El lenguaje Que se usaba Ojo Que esto también Te lo ocultan Muchos profesores Porque no les gusta Que se sepa Allende En su inicio Era nazi ¿Ah sí? Sí Nazi 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 The real Nazi I love Hitler Y todo eso Ah Allende Cuando se titula De abogado En el año 38 Tiene una tesis Y su tesis Es Que hay que Esterilizar A los homosexuales Y a los borrachos Para que no se reproduzcan Te salvaste Y los LGTB Llevando la cara En la camiseta Y los LGTB Llevando la cara Es como en el Che Guevara Exacto Llevando la cara El Che Guevara Llevando la cara Allende Allende odiaba a los gays Los odiaba Desde lo más profundo De su corazón Los encontraba débiles Pero es una parte De la historia Que no se sabe Es que no les conviene Que se sepa Porque se cae Se cae el ídolo Si pues Pero yo Yo soy partidario De que todos Tienen luces y sombras ¿Cachai? Entonces Allende Incluso militó En el partido nacional Socialista chileno En su inicio Obviamente Después de que El nazismo Cae a nivel mundial Allende se va a ir Del nazismo Y se va a ir Al socialismo Y casi lo mismo Es el milagín Claro Claro Entonces después Va a formar El frente popular Y va a tener Alianzas con el comunismo Pero Les recuerdo Que Chile Un país especial Exacto Chile es de pocos países Donde el socialismo Comunismo van de la mano Oiga profe Y bueno Ya saltándonos un poquito Para llegar Ya al final De este bloque Una vez que asume Pinochet Ya se gesta el golpe Y todo eso Vuelve a haber Una fecha importante En 1980 También Un día 11 de septiembre Otra vez sí Un día 11 de septiembre Pero yo creo que esta Fue más intencionada Porque si nos damos cuenta Los otros 11 de septiembre Son casi casuales Exacto Pero este sí fue intencionado El 11 de septiembre 1980 Se hace el plebiscito nacional Para aprobar O rechazar La nueva constitución Mira que actual Mira Y si decimos que en Chile Las cosas se repiten Exactamente Primero como tragedia Y después como comedia Para ese momento La comisión Artuzar Y Jaime Guzmán Lidera por Jaime Guzmán Propiamente tal Redactaron una nueva Carta fundamental Que iba a reemplazar La constitución del 25 Ojo que esa constitución Había Estaba en pausa Desde el golpe del 73 Se había disuerto El congreso Entonces no No había No Se gobernaba Por decreto solamente Entonces Se introdujo La nueva constitución Del año 1980 La cual Votaron Más de 6 millones De personas La opción Sí ganó Por un 67% O sea El apruebo ganó Ándale Pero el apruebo La nueva constitución Que se estaba planteando Y el rechazo En este caso Fue 1.893.000 votos 30% Aproximadamente El resto Fue nulo y blanco Soy bien guán Para ir a votar nulo Blanco En todo caso Levantaste a celda Manzacola Para ir a votar nulo Ahora Lo que se queja Bueno Que era obligatorio También en ese tiempo No Ah no No Porque no había Registros electorales Entonces la gente No estaba inscrita Lo que Una de las cosas Que alega la oposición Que no se les permitió Hacer campaña Y eso es verdad No hubo campaña Por el no Se les permitió Hacer el caupoliconazo Donde se Llenaron el terro Caupolicán Para Pero no tuvieron Cobertura en la prensa Ah pasaron Desapercibidos Pasaron desapercibidos Claro Y Frey Eso después le costó la vida A Frey padre Pero la constitución Del 25 Versus la constitución Del 80 Era muy diferente Mira La constitución Del 80 Es como volver A la del 33 Ah ok En la constitución Del 25 Si bien entrega Poder al presidente Pero esta constitución Es muy presidencialista Entrega mucho Poder al presidente Y eso es lo que No quieren mucho En la actualidad Como el derecho A veto Como el derecho A que el presidente Es colegislador Con el periodo Ordinario Y extraordinario Que significa eso Que la mitad del año Solamente el presidente Puede mandar leyes Al congreso El resto del año Es el congreso El que manda Sus propias leyes Entonces Esa Eso es Bien importante Y es lo que tenemos ahora Que eso no se cambió Con la reforma del 2005 Entonces En ese momento El 67% De la población Le dijo que si Y una de las disposiciones Transitorias De esa constitución Y que también Esto no te lo enseñan Porque a muchos les duele Y que también Aquí hubo un error histórico Pero que Brutal Que a lo mejor Algún día Se va a tener que remediar Esta disposición Indicaba De que Augusto Pinochet El día 11 de marzo Del año 1981 Que entraba en vigencia La constitución Pasaba a denominarse Presidente de la república Donde él gobernaba Por 8 años Ah Desde ese tiempo Se empezaron a contar 8 años recién Claro Y es por eso que Cuando se hace El plebiscito del 88 Efectivamente Para ver la continuidad De Pinochet El sí y el no No hay continuidad De Pinochet Entonces se da el otro año Para que Vengan las elecciones presidenciales Y el 11 de marzo del 90 Se entregará al poder 11 de marzo También un día 11 Pero de marzo No sé Pero ese número Tiene algo especial Hay que buscar en la cábala A ver que Que importancia tiene Pero Efectivamente Pinochet Fue electo Presidente de la república De forma democrática Les guste Les duela A los sordos Es historia Es historia Y ojo Que Muchos dicen No pero es que Ese plebiscito fue engañado Tú podías votar Si te cortaban la punta del carnet Y que votaban los muertos Supuestamente Y que hubo fraude Bueno es la historia de Chile ¿Cuánto fraude? O sea ¿Para qué estamos con cuestiones? Dentro de las mismas elecciones Que tuvo Allende Se encontraron unas con votos En la calle Entonces Si vamos a hablar de fraude Yo creo que ningún presidente Sería legítimo Ninguna elección Se ha salvado de fraude Claro Ninguna elección Se ha salvado de fraude A pesar de que El sistema de votos Que hay ahora Es bastante limpio Pero igual Nacen sus truqueríos Por ahí Sí Después se Salen a flote Podían ser los medios chanchullos Si te preparas Para una elección Tú la podías dar vuelta Claro A puro chanchullo Un voto por mesa Y Y podías dar la vuelta Y por eso que son tan importantes Los apoderados de mesa Que son los que fiscalizan Y pueden al final Dejar en el registro Y bloquear una mesa O anularla completamente Bueno La cosa es que acá Pinochet Junto con la constitución Son electos Y son aprobados Por la gran mayoría De la población Qué cosa es que decir A favor de esto De que Pinochet En ese momento Llevaba al país bien Económicamente Estábamos súper bien No se conocían Masivamente Las violaciones A los derechos humanos Era un secreto a voces Más que nada En la gente Que estaba en la clandestinidad Y que No Yo tengo un amigo De un amigo Que parece que le mataron A un pariente Esa era Pero no era algo Que Que se supiera Que fuera algo concreto Entonces la mayoría Del pueblo chileno Que estaba bien Que estaba conforme Con Pinochet Lo apoyó Y eso es lo que le molesta A los otros Que dicen No que no es válido Es una elección Completamente válida Incluso Los problemas Vienen después Viene la crisis Del año 82 La crisis económica Que si nos golpeó Más fuerte que la cresta Y recién Para el año 84 Estábamos tratando De salir de la crisis Cuando intervienen Ambigi Que es como Y sus Chicago Boys Pero los Chicago Boys Intervienen antes Vigy Arregla el cagazo Que se mandaron Los Chicago Boys O sea Los Chicago Boys No fueron tan pulentos Entre esos Lavín Claro Lavín fue un Chicago Boys Lo que pasa es que En Ambigi O sea Lo que hicieron Los Chicago Boys Fue Adaptar el modelo Que planteaba Milton Friedman De la economía social De mercado A rajatabla Pero lo hicieron Bajo la metodología gringa Y estábamos en Chile Entonces En Ambigi dijo No pues Hay que hacerlo A la chilena Y hizo los ajustes Y los cambios A la chilena Y boom Chile se levantó Y es por eso Que cuando se entrega El mando Y después llega A la concertación No cambian el modelo Porque Vigy lo dejó Tan bien hecho Que habíamos reducido La inflación De más de 1000% A un 20% Y después Durante lo que viene A la concertación La inflación Llegó a un 8% Y ahora la tenemos Un 3% O sea Somos un país Que tiene monedaduras Somos un país Por eso es que Fuimos Nombrados como El alumno modelo Se habla del milagro Económico chileno Ah ya Que ahora quieren destruir Obvio ¿Por qué no quieren decir Que no fue milagro Que eso generó desigualdad? Los chilenos salieron De la pobreza Con Allende teníamos Más de un 60% De pobres Con Pinochet Le entregó Un 20% Y ahora estamos En pobreza extrema Indigencia En un 3% Y pobres normales En un 17% Yo creo que con la pandemia Tiene que haber aumentado Mucho todo esto Pero Pero sí Efectivamente Chile Estaba bien ahí Entonces es creíble Que la gente Haya salido a votar Por Pinochet Es más Tuvo casi un millón y medio De votos en contra Eso significa Que la elección fue limpia Porque hubo gente Que votó en contra Obviamente sí Te creo que si Pinochet Gana con un 99% De los votos Te digo ya Te acuerdas Como Evo Morales Cuando gana En la última elección Claro Como San José Como en esos países Donde en teoría Ganan con el caja El 100% De los votos Acá fue Un 70-30 Y Y yo creo que Ese era el reflejo De la gente Que estaba en ese momento De los que votaron Obviamente De los 6.200.000 Que fueron a votar Entonces sí Efectivamente Presidente Pinochet Y por qué Digo que se cometió Un error histórico Porque cuando muere Pinochet Bachelet Junto con el comandante En jefe Que fue un truidor de mierda Decidieron que se le iba a hacer Solamente un funeral De Comandante en jefe Y no un funeral De presidente Y ahí fue donde estuvo El horror Porque nadie Yo creo que nadie Pensó el alcance Que tuvo la muerte Pinochet Cuando van más de Un millón de personas A despedirlo A la escuela militar Donde La escuela militar Es súper grande Y la La fila daba Casi la vuelta completa Para la gente Que pasara a ver Solamente el ferro Y despedir a Pinochet Claro Yo creo que nunca Se imaginaron Que tanto chileno Iba a tener al general En su corazón Oiga Tuve interesante el bloque Profe Bueno He aprendido Muchísimo Ojalá que los que nos escuchan También hayan aprendido Mucho En este bloque Y me quedé calladito Para no interrumpir Exacto Porque después no juega Pero ya es hora De ir una pausita Chiquillo Oiga Próxima semana Hablamos del 18 Por supuesto Vamos a hablar de las campañas De la patria vieja De la patria nueva Dejale Cuándo es la verdadera independencia Porque no es el 18 de septiembre No Y aquí también hay otra fecha Que se repite Que la vamos a nombrar ¿El 18? No, 12 de febrero Uuuu Mis Es otra fecha que se repite Harta la historia de Chile Así que Mis Vamos a dar color Vamos a tener una sorpresa Si, pues vamos a tener un invitado La próxima semana Uuuu Si Si que no puedo venir Esta semana Por problemas técnicos No crece este programa Traemos gente ahora Para que vean Si Que la próxima semana Va a estar ahí Ah bueno Bien presente Me parece Oiga Vamos a una pausita Para ya después Volver con el último bloque Y las recomendaciones Vamos Sin juegos Me vetaron Igual sacate la silla La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito La capital De los simios Yeah En septiembre En septiembre Sí, pues O septiembre Set De set Tenemos set Se le cayó el carnet Pero no por eso No vamos a tener Recomendaciones Ahora en septiembre Yo pensé que no por eso No vamos a tomar También También Pero deje hígado Para el 18 Ah, verdad No sacamos nada Sí, pues Así que No dieron permiso Bueno París ¿Por qué no dejaste En la parentera? Bueno Pronto, profe Pronto ¿Quién le toca hoy día Con recomendaciones? Parte de dos ocho ¿Con quién vamos? Con el techo Ah, con el techo Sí, pues Miren, más que recomendación Yo les vengo a dar unos datitos Ya se lanzó El precio oficial De las consolas Xbox X Series Y Xbox 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 X Series Y la consola Xbox 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 S Series Ya Se van a lanzar Dos tipos de consolas El 10 de noviembre Una consola La Xbox X Series Es potente 4K 120 frames por segundo Eso es lo que apunta la consola Hace pan con mantequilla Exactamente Le cuida la guagua Le va a trabajar 120 frames ¿Qué? Es para ver en cámara lenta La cuestión ¿Cómo? Es para ver en cámara lenta O sea Para que los juegos Obviamente Corran mucho más fluido 4K nativo Y la otra consola Está Terrible Pesados los juegos Exacto También Y la otra consola También está abocada A los mismos juegos De esta generación Que van a salir Pero Es un poquito menos potente No da 4K nativo Y solamente 60 frames por segundo ¿No? El precio Sugerido A nivel mundial Es de aproximadamente 499 mil dólares Pero Microsoft También dio un precio Oficial Sugeridos ¿Perdón? ¿Mil? No Pues 499 mil dólares Perdón Perdón Sí Un chirrión de dólares Un chirrión Vos dijiste Muertos que murieron Sí Yo te puedo equivocar No Por eso preguntaba Ah ya Claro Un precio sugerido De 499 dólares La consola Más potente Y 299 dólares La consola Menos potente ¿Por qué Dos consolas Distintas? Porque son Indicadas Para distintos tipos De público Hay público Por ejemplo Que le gusta Comprar Los juegos físicos Coleccionarlos Y todo eso Y le gusta Más la gráfica Le gusta Más la potencia No profe 499 dólares 384 mil 180 pesos Sí 299 La otra 299 230 La otra Pero Baratito Pero Microsoft en Chile También lanzó Un precio sugerido Para cada consola Y este precio sugerido Es de 529 mil pesos Para la más potente Y 319 mil Para la menos potente Y ese es un precio Sugerido Ojo cabrón Que yo creo que Las tiendas Igual se van a tirar Acá un poco De ahí para arriba Sí Y es de ahí para arriba ¿Ya? Así que Ojo con eso Con el segundo 10% Que venga Vamos Pamela Giles Vamos Pamela Giles Te tengo fe Te tengo fe Y lo último Cabrón Es que El 16 de septiembre Sony va a hacer Un evento online En donde va A mostrar Juegos nuevos Para la Play 5 Y posiblemente Ya se ve El precio oficial Y el día del lanzamiento También de la consola Así que Ojo con eso El día 16 Va a ser Aproximadamente A las 12 12.30 El día El evento Para que estén atentos Lo pueden ver por YouTube Porque se va a transmitir También la página oficial De Sony Y bueno Nosotros también Podríamos dejar el link En nuestras redes sociales Para que Obvio Este hecho Yo escuché por ahí En una parte Incomprobable De que La Play Station 5 Iba a tener El mismo valor O muy cercano Al valor a la Xbox Sí Debería Debería Porque es un hardware Muy similar Y también Play Viene con dos tipos De consolas No son muy Diferentes entre sí Pero Una viene con Disco físico Ya para Ponerle Disco físico Y la otra Es completamente Digital Ah ok Exacto Así que Eso chiquillo Mish 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 Buena ¿Qué nos trae usted? Buena la recomendación Yo Ahí Bien Dice Ochero Ájale Traje a Godzilla Pero dájelo Bien Dice Ochero Y bien Patriota Godzilla Le traje O Godzilla En japonés O Godzilla En latino Internacional Por cierto Obviamente Es una película En formato digital Que está en En el Netflix ¿Ah? Eh Godzilla En tres partes Son tres películas Cada una consecutiva Ah yo pensé que era como Han Posse ¿Dónde está el strike? ¿Ah? Profe Su primer strike Se lo ganó Se lo ganó Pero ojo Lo dije Profe Nivaldo Segundo strike Ya el segundo Se lo ganó Ya La ¿En qué va? Ah La primera película Godzilla Planeta de Monstruos Y La otra sería Godzilla Ciudad Filo de la Batalla Y para terminar Terminar con Godzilla El devorador de planetas Ya Una trilogía Que Empieza Con una trama Como Super futurista Donde como Empiezan No sé de a dónde Nacen Puros monstruos En la tierra Y Empiezan a A como a A dejar la pura cagada En realidad Hasta que aparece Godzilla Y se los pitea a todos El problema es que Como no había más monstruos Godzilla empieza a dejar Nada parado Empieza a matar todo Las fuerzas militares Del mundo No pueden contra Godzilla Porque es muy poderoso A todo esto Llegan dos ¿Cómo se llama? Dos Dos Razas extraterrestres Para ayudar A matar a Godzilla Si la La tierra Deja que Estos puedan vivir En la tierra ¿Y de qué Tipos de animales Son De qué tipo de monstruos Son esta raza? Son extraterrestres Son como humanos Ah Son un Ah ya Sí como humanoides Ah ok Pero Tienen sus diferencias Fisiológicas Algunos son más Religiosos Y la otra Es como más Tecnológico Ah buena Entonces Pero ambas razas No pueden con Godzilla Chuta Durante años de batalla Deciden dejar la tierra Ah y Godzilla Se queda ahí En la tierra Me lo paseo Le dijo Godzilla viene de afuera Godzilla en un No se sabe No explica la película Ya Tendría que ver La Porque esta es La Como la Trece Trece Seguagésima Película De Godzilla Que danza Japón Y la primera En formato digital Pasan los años Y en la nave Mientras vagabas Empiezan a acabar Los recursos Los abuelos O la gente de edad Se sacrifica Matándolo O sea Tenemos carnecita Para comer Y menos No Los matan Los matan Los envían Con una nave Y Chao Andale En vez de aprovecharlos Para comer Bueno En vista de esto Pasan una serie de circunstancias La nave decide Volver a la tierra Pensando que ya Godzilla No Porque es la única forma Se están quedando sin recursos No se están En ningún planeta Habitable tampoco Así que deciden Volver a la tierra Y Godzilla Si todavía estaba Vivito Y coleando Y la tierra Tenía una atmósfera Realmente Hostil De aquí Se empieza a Eran los pedos De Godzilla Algo así Algo así Bueno De aquí la trama Se empieza a ver Se va a poner Más complicada Y Si ustedes pensaron Que Godzilla Era muy poderoso Tienen que seguir Viendo la película Porque Godzilla No es ni la mitad De lo que se vio Cuando dejaron la tierra Oh Hizo pesa Si Ya la orden Esto pone Si Si Tres peliculitas En Netflix Uy Eso es lo único malo ¿A ustedes le gustan Apostar cabros? Si ¿Si? De repente Les traigo una serie De Kake Urui De apuestas Al profe no le gustó mucho No mucho Si La verdad no Son 12 capítulos En la primera temporada Y tiene otra temporada También De Dos mismos capítulos En una academia Esto es un colegio privado Así como que Van todos los Hijitos de papá Se maneja mucha plata Dentro Entonces Todo se maneja por apuestas Y se van poniendo Como la presidenta De curso De la De la escuela Es la como que dirige Todo el tema De la apuesta Y va poniendo como Tiene como su dominio Y va poniendo nombre Y toda la cuestión Por ejemplo Los que pierden En la apuesta Quedan como mascota Y eso por ejemplo Si yo te gano A ti Station Tú quedas como mi mascota Y tú quedas Haciéndome Todo lo que yo diga Anda Sirviéndome Uy Si O también podéis vender Tu plan de vida Que tu plan de vida Dice no sé Pues Station Va a terminar La colegiatura Y va a ser abogado Pero yo lo puedo cambiar Y puedo decir Station Me va a servir De aquí Hasta que me pueda ganar ¿Hay firme Con un contrato? Si Apuesta Apuesta Lo bacán De esta serie Es que No solamente Se juega con Carta O ficha Cachipum De todo Claro Hay múltiples juegos De apuesta Aunque uno crea También se juega a póker Pero son pocos Juegos modificables Que con reglas nuevas Se va yendo apostando Y también Bueno En realidad Todas se trampan En la cuestión Entonces se van Viendo mucho Este tipo De Los dados cargados Como el soplón O el palo blanco Así que Bien interesante La película La película La serie Así que Eso Para terminar Les traigo un cómic ¿Cuál sería? La llegada del reino De DC Una obra maestra Escrita por El gran escritor El gran guionista Mark White Y el dibujo Muy característico De Alex Ross Esta novela Esta novela gráfica Sí Cuenta de cuatro volúmenes Cuatro tomos Lindo el dibujo Lindo el dibujo Yo les traje aquí los cómics Para que los vieras Y les gustó No Lindo Lindo Muy lindo Bueno y plantea Que en un futuro Más o menos lejano La humanidad No va a tener ladrones No va a haber mal No va a haber Los villanos No van a estar Entonces se va Como sobrepoblar De superhéroes En este caso Metahumanos Los cuales empiezan A luchar entre sí Y no No ven que A su alrededor Pueden dejar La cagada Y les da lo mismo Debido a esto Y a otros Sucesos Que pasan más adelante Superman Ya retirado Un poquito Y los demás superhéroes Que están más viejitos Como el Internaverde Y Batman Y Flash Retirado ya Como de sus funciones O tal vez Teniendo Otro tipo de labores Deciden Juntarse de nuevo Para luchar Contra esto Metahumanos Y poner un poquito De orden en la tierra De eso más que nada Se trata Con una visión Apocalíptica Porque La relata Una persona Común y corriente Que Ve Los eventos Como van pasando Pero Como 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 flashes Así Apocalípticos Así que Muy buena La El cómic La pueden cortar En mercado libre No les va a costar Más de 20 lucitas Los cuatro tomos Ah No es tan caro No Para nada Bueno Lo estaba buscando Y están A 20 lucitas El más caro Pero la serie completa Buena Sí Así que eso Buena Don Franchot Excelente Sí Muy buenas recomendaciones Sí Así soy yo Dale Don profe Ahí está Gojira Se despidió Se despidió Gojira Gojira Profe Que no estoy Ese es un perro Con moquillo Profe Bueno Para el día de hoy Muchachos Muchachadas Les traigo Una serie Que la está rompiendo En Amazon Ah Ya sé ¿Cuál? The Men from the Air La serie ¿The Serious? ¿Sí? ¿No? No Ojo que En The Men from the Air Hay una parte En que sale un guiño A Gojira Un cameo ¿Sí? Sí Cuando The Men from the Air Se agacha Como que se hinca Y en la fogata La sombra Como que parece A Gojira ¿Sí? Un cameo Mitch Mitch Hay un cameo Mitch Claro Siempre se le puede encontrar Algo a The Men from the Air Es que el tramoya Era japonés Por eso Claro Y hay una figurita De Terranimba Sí Les traigo La serie The Boys Profe Aclaremos The Boys Con Shakira Luis Fonsi En el jurado This is the boys Ya Por favor Eso no es Boys, boys, boys A ver a mi abuelita Boys, boys, boys A ver a mi mamá The Boys Los muchachos Serie que se basa en el cómics Del mismo nombre Y que ya tuvo su primera temporada El año pasado Y este año 2020 Está estrenando su segunda temporada Está en emisión Van a ser 8 capítulos De los cuales ya vamos En el capítulo 4 Y debo decir que Si bien la primera temporada Es brutal Tiene un efecto especial Es muy bueno Es muy gore Es gore Es gore A mi me gusta el gore Trata de 7 De El mundo De los superhéroes Uy, me copiaste Y yo traje cosas de superhéroes De superhéroes también Y yo me pude encima Mira, hueona Hueona Bien de ser chera Viste, después no quería jugar Así a musical Claro Parece que ya jugaron ustedes ¿Quién le gusta perder? No más La cosa es que Estos superhéroes Tienen Una Vista para el público Que los ama Los adora Pero En la realidad Son unos Hijos de la mismísima Son todos que Entre drogadictos Narcisistas Tienen problemas psicológicos Problemas con la autoridad Son Tomados por una multinacional Que se llama Boat Y que ella Administra Los superhéroes Hacen películas Tienen merchandising No son políticos, ¿cierto? Es como si fuera Claro Mira, yo lo veo más que nada Es como un paralelismo Con las figuras de Hollywood Ah Con los artistas Con los cantantes Una cosa así Que la gente los tiene Como en pedestales Cuando al final Puede que muchas sean Una mierda Entonces En esta segunda temporada Y aquí en los cuatro Primeros capítulos Si bien En los dos primeros Baja un poco La intensidad Porque los ocho Primeros capítulos Son Muy brutales Entonces Ustedes así como Haciendo la maratona Y no queréis parar de ver Pero cuando veí estos dos Es como que Uff Bajamos un poco las revoluciones Pero el tres y el cuatro Volvemos a lo mismo Y ahí, ahí, ahí Se mantiene muy arriba Se los recomiendo Para que lo vean Como les digo Están en emisiones En este momento Hasta el día 9 de octubre Se va a estrenar El último capítulo De la segunda temporada Estamos todos pendientes Para ver qué va a pasar Así que Nada pues muchachos Pónganse el día con eso Está en Amazon Está en Rolondín y PTV También así que No tenemos problemas No tenemos problemas con eso Excelente Don Profe Perdón Ahí está Gojira Ahí está Gojira 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 Uy, buena The Boys The Boys, sí Buena Don Profe En verdad Super buena El capítulo de honor Ajá Pero vale Completamente la pena Vale la pena Oye, pero ¿Estás en IPTV o no? Y la segunda temporada También Está bien La pena se echará El estilo está ahí Excelente Y ahora que vamos a tener tiempo Fin de semana Después de la fiesta Obviamente Por maratón Exacto Ya que no va a poder salir Por estos desgraciados Que nos tienen encerrados Ya vendrán Tiempos mejores Dijo el otro Los medios Tiempos mejores Se quedó ahí En la aduana La alegría Claro Oh, verdad ¿Cuántos productos Están en la aduana? Y así pues Chiquillos Ya estamos llegando Al final De nuestro programa Oye, antes de irnos Que el profe Sí, que yo quería mandar Un saludo Dígame Hola A la señorita María José Puma Que es una auditora fiel Que nos escucha Así que Para ella Saludos a Perú Carajo Viva Hola María José Viva Perú Así que Que nos escucha desde Perú Sí que Saludos Excelente Saludos Y sí pues chiquillos Nos estamos despidiendo En esta edición Pues falto yo Yo iba a hacer una cosa cortita Ah, de veras Me le olvidó Ya, los dos machos Oye Una cosa cortita Que a lo mejor Ustedes ya la dijeron ya Pero Ahora que estamos los tres Que sea oficial Ajá Y ya se casa con No, no me voy a casar contigo No Es para El podcast Escucha Ya Si usted A lo mejor Pucha Partió el año Con esa sopita de murciélago Y no le quedó muy bien Ajá Y después Pucha Pero llegó ese paro De camioneros Que Ese pedido Quedó por la aduana Y se la atrasó Aún así Si usted Televidente Televidente Si usted Por acá escucha Ha llegado hasta esta instancia Es que Ha pasado Agosto Oficialmente Un aplauso Aplauso Gracias Aplauso para eso Ahora Ahora no sé Si son buenos o malos A esta altura Pero te queda Todo el año A uno Nos queda mucho Chiquillos Y nos queda mucho podcast Todavía Pero volvemos La próxima semana Agradecido De todas Las personas Que nos escuchan Nos apoyen Los queremos Cuídense harto Pásenlo bien En estas fiestas patrias Cuídense Lo vuelvo a repetir Fondéense en casa No tomen tanto No, mira Hasta morir Bueno Si no van a quedar en casa Bueno En todo caso Disfruten No nos van a atropellar Ni martincitos Si No Nos lo merecemos Comer Empanada Tomar Vomiten el colchón No se No se No van a quedar en la casa Si Pero siempre Escuchando La capital Delosín Obvio Hasta la inconsciencia Exactamente Así que Nos escuchamos La próxima semana Un abrazo Y Chau 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 Chau